¡Suscríbete! Internacional, Luna, Chupacá, Perú Hoy mi pared está triste y vacía, porque quité tu fotografía No quiero mirar tu dulce sonrisa, porque ya no es mía, ya no es mía Hoy lo escondí en un sitio lejano, donde guardo las cosas que me hacen daño No quiero llorar al mirar tu cara, ya no es para mí, esa mirada Vivo mis horas dormidas sin emociones, paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanzas, de que vuelvas otra vez Flaco, jeroso, cansado y sin ilusiones Muere mi cuerpo en mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretenda ocultarme te llevo presente Aquí en mi mente, aquí en mi mente Y como baila José Primera y César Arriaga Y con cariño para nuestro amigo Eugenio Mamani Cóndor Hoy mi pared está triste y vacía, porque quité tu fotografía No quiero mirar tu dulce sonrisa, porque ya no es mía, ya no es mía Hoy lo escondí en un sitio lejano, donde guardo las cosas que me hacen daño No quiero llorar al mirar tu cara, ya no es para mí, esa mirada Vivo mis horas dormidas sin emociones, paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanzas, de que vuelvas otra vez Flaco, jeroso, cansado y sin ilusiones Muere mi cuerpo en mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretenda ocultarme te llevo presente Aquí en mi mente, aquí en mi mente Y con cariño para nuestro amigo José Mamani Cóndor Vivo mis horas dormidas sin emociones, paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanzas, de que vuelvas otra vez Flaco, jeroso, cansado y sin ilusiones Muere mi cuerpo en mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretenda ocultarme te llevo presente Aquí en mi mente, aquí en mi mente Y como baila Luis Camayo y esposa Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Nunca podré olvidarte amor, nunca porque te quiero corazón Nunca podré olvidarte amor, nunca porque te quiero corazón ¡Salud, salud! Emiliano Rivera y Jacinta Merrano Y por Bolivia, discos juntos Porque nacimos en uno para el otro Te juro mi amor Que tú, que tú, serás para mí Innovando y avanzando Internacional Luna Chupacra, Perú Desde lejos te veo pasar, que graciosa y tierna estás Tu mirada me hace delirar, tu boquita me hace enloquecer Desde lejos te veo pasar, que graciosa y tierna estás Tu mirada me hace delirar, tu boquita me hace enloquecer Porque tú eres para mí, yo soy todo para ti Porque tú eres para mí, mi amor Y te voy a conquistar Versículo 8 ¡Gracias! ¡Gracias!